La verdad es que no, que la Olimpiada no hizo España un buen papel, ya que no estuvieron nuestros albertas a un buen nivel. Vaya decepción, si es de lamentar que muy poca fuerza al con usted pudiera subir, no es menos cierto que bien podríamos presumir en otras cuestiones de ser una potencia mundial. Somos la medalla de plana, en tráfico de influencia. Llegó de un gran terrorismo, de vallador delincuencia. Vamos a la caja, presa de Europa, en droga y violaciones. Y yo paulifico en envidia, os tentamos en la inseguridad ciudadana al ronde. Y vi que decirle que es un índice de pago, en esta materia nadie nos puede toser. Es por todo eso que no debes sin duda, en España solo hay una. Y yo orgulloso de ella siempre estaré. Gracias. Gracias.